No, estoy superman, se me olvidó como era la escuela del puto a mí, no Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo No, no, eso se puede, tenemos que serlo tranquilos Tranquilo, tranquilo Isma acaba de lanzarme esto y luego me dijo, bueno, que me deshiciera de ellos Y luego este fulano apareció Bienvenidos nuevamente, hoy vamos a jugar Crash GTR Es el último capítulo de toda esta serie que duró bastante tiempo Vamos a ver cómo nos va, sin nada más que sí, comencemos Bueno, nos habíamos quedado aquí Ahora tenemos que ir a enfrentarnos a la final Yo creo que esta va a ser la final, como les dije No me olvide Espero que si esta, no, esta es... Bueno, pues ahora, ahí, ahí, a ver, ahí, a ver Tengo que volver, creo No me acuerdo Aquí tenemos varios capítulos Bueno, creo que es aquí Estamos bien en el camino correcto Estamos yendo por el camino correcto Ahora ¿Dónde? Sí, estamos bien Es por acá Ahí me falta una llave azul ¿Será que ya puedo hacerlo? Creo que no me lo podía hacer Sí lo pude Sí Sí Bueno, antes de la gran final vamos a comenzar No está acá, yo no entero, ¿eh? No está acá, yo no entero, ¿eh? Estaban dos cajitas Pero ya Se logró Se logró ¡Genial! ¡Gonaste una reliquia! ¡Felicidades! ¡Desbloqueé tu nuevo aspecto! ¡Pura gato negro! ¡Oh! Este gatito negro está muy bueno Está bueno Bueno, la previa antes de la final No sé cómo será ¡Se vuelve! ¡Ah! No lo puedo agarrar Vamos, se vea ¿Dónde es? Aquí Supuestamente es aquí Y se ha abierto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ve más cosas creo Sí, las super mega gemas ¡Ah! Miren Les aparecen esas llavecitas Oiga, pero ¿dónde está la final? ¿Esta creo que es? Ah, sí, creo que es esta A ver, vamos a ver Pues es y ¡Pues es primer aviso! ¡A la final no más! Y por qué se ha adelantado Tramposo Quiere de todo No, están todos Necesito, lo necesito, lo necesito Estoy saltando, no estoy saltando No, me perdí todo el impulso Todo el impulso Creo que son varias carreras No me acuerdo bien No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo es esto? No No, no Me está acercando Algo bueno No 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 puedo creer No Cómo me caí Nunca me caí Nunca me caí Cómo me pude caer ahora Estoy nervioso Estoy nervioso No Estoy muy nervioso No 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 Me ¡Gracias por ver! 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 He visto pasar a varios delante de mí No, 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 no Tuviste tercer lugar, no, estoy sacándolo mal, estoy sacándolo mal No me acuerdo cómo era eso, no me acuerdo Tenía que practicarme un poquito más No, no, justo me iba a poner la mascarita Cuántate Vamos a tercer lugar Vamos a segundo lugar No puedo que lo alcance a menos que sea con el momento que hago un nuevo otro No Uh, bueno Vamos a dar empate Esto se está poniendo rudo Quince, quince El polar que gane el tigre ¿Dónde estás tigre? No me gusta 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 No much No me gusta El panda, el panda me está molestando Si, cayó, 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 cayó No lo puedo agarrar No digas cómo llegó más frío Si, 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 estoy detrás de mí ese doctor Este mapa me trae malos recuerdos porque es el primer mapa del que he perdido No te olvides, no te olvides Vamos a hacerlo tranquilos, tranquilo, tranquilo Isma acaba de lanzarme esto y luego me dijo bueno que me deshiciera de ellos y luego este fulano apareció No, como llega tan rapidón Oye, que voy a saltar más antes ahí Espero que se tropiece, espero que se tropiece Si 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 creo que ya gané, el reclado victorioso creo que sí, ya gané sí, lo logramos, la gema roja es nuestra felicidades, desbloqueaste un nuevo aspecto, reaperroo rosa bueno, vamos a ver cómo nos salió, la gema está ahí bueno, si quieren que continuemos con la serie para conseguir las otras gemas este video tendría que llegar a más de 20 likes, vean si se merece o no se merece su like y que siga la serie hasta conseguir las últimas 4 gemas la última reliquia que es la pista turbo bueno, espero que les haya gustado el video, no fue nada difícil realmente lo pasé muy rápido, conseguimos una gemita más ganando el circuito de la gema roja bueno, para continuar la serie, este video tendría que tener 20 likes y yo sé que van a dar sus poderosos deditos hacia arriba yo confío en ustedes para que siga la serie y si no, también está bien porque yo lo voy a subir en videos cortos para que ustedes terminen de ver si lo conseguí o no lo conseguí en las gemas como siempre les digo, suscríbanse y dejen su poderoso dedito hacia arriba y también algún comentario que eso nos ayuda para que el algoritmo de YouTube difunda más nuestros videos y no se olviden que también tengo mis otras redes sociales si es que quieren ver otra clase de contenido sin nada más que decir, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!